Urgente, cómo y dónde ver el cometa verde, el evento que pasa cada 50.000 años. Un cometa verde nos visitó por última vez en la edad de hielo, y ahora nos vuelve a visitar, y se le podrá observar a simple vista o con binoculares. El cometa verde pasa por la Tierra cada 50.000 años. Ha sido llamado el C-2022-E3ZF. Según expertos, es una gran bola de nieve, la cual viaja por el espacio y genera un color verde único. Este cometa verde está a punto de llegar a la Tierra, y lo más fascinante es que se le va a poder ver a simple vista. Volverá a pasar cerca hasta dentro de 50.000 años. Es así que esta es una oportunidad única. Si vives en el hemisferio norte, podrás observarlo desde hoy. Según ha informado la NASA, si el cometa continúa de la misma manera, dejando su huella actual de brillo, va a ser un espectáculo único. Y es que, ya sea a simple vista o con la ayuda de binoculares, podrá observarse en el cielo. La aproximación cercana a la Tierra ocurrirá este jueves 2 de febrero, unas horas antes del amanecer. Aún así, los expertos creen que desde el 1 de febrero por la noche, ya puede ser observado. Esto, desde el lugar adecuado y si no hay contaminación lumínica. El cometa fue descubierto en marzo del año pasado por un grupo de científicos. Lo vieron, lo observaron, mientras estaba en la órbita de Júpiter. Pero ahora, se acerca a la Tierra. El 2 de febrero, estará tan solo a unos 41 millones de kilómetros de nuestro planeta. Algo que llama mucho la atención, es su hermoso color verde. Este cometa, es una gran bola de nieve cósmica, que tiene tanto hielo, polvo, rocas y gases congelados. El cometa verde, debe este color a lo que va dejando a su paso. Químicos, que expuestos a la luz solar, reflejan este bello color. Estos tonos verdes. La recomendación, es la siguiente. El cometa, pasará cerca de la Tierra, entre el 1 y el 5 de febrero. Pero, el punto más cercano, será el 2 de febrero. Ahora bien, si tú eres de México o Estados Unidos, o si vives en el hemisferio norte del planeta. Podrás disfrutarlo, desde la noche del 1 de febrero, hasta el amanecer del 2. En México, y en el hemisferio norte, el cometa aparecerá justo encima de la estrella polar, entre las 9 de la noche y las 11. Es así que ya lo sabes. A partir de hoy, podrás ver el cometa verde. Como cada país es diferente, investiga en tu país, ¿cuándo podrás ver el cometa verde? En todos los países se podrá ver, solo que en diferente momento. Por ejemplo, en México y en Estados Unidos, es hoy 1 de febrero, por la noche. Ya sabes, un espectáculo que pasa cada 50 mil años. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.